Bienvenidos a Rad Cars, yo soy Omar Flores, el día de hoy estamos de regreso con los autos japoneses, como se podrán dar cuenta en esta ocasión tenemos un Honda Civic SIR o SIR 2000, sexta generación. Este auto es de los más conocidos en el mundo del automovilismo ya que unas líneas que son muy fáciles de reconocer, este auto como se darán cuenta se parece un poquito a los de Rápidos y Furiosos y no solamente es por la altura que tiene sino por el color y por las líneas de estilo que maneja, este es un auto que a mí me gusta mucho porque como ustedes ya habrán visto en otros vídeos hemos grabado unos Hondas, grabamos el Honda Civic SI, grabamos un Honda Civic 70, 62 si mal no me acuerdo, pero este es el SIR, el SIR, que es lo que lo hace un poquito diferente, tenemos piezas que le puso Honda desde la fábrica que son muy buenas, como una suspensión mejorada con resortes más duros para que tengas una conducción más deportiva, tenemos un motor, una fuente de poder muy buena que es el motor 1.6 de 4 cilindros con 160 caballos y 120 libras de torque, pero lo más bonito, lo más impresionante es que este motor revoluciona hasta las 8000 revoluciones, es un número muy alto, que quiere decir que a este auto le encanta estar revolucionando, este auto cuenta con una transmisión de 5 velocidades con un engrane en la quinta velocidad alargado para que podamos alcanzar velocidades más altas, también acompañado de frenos de disco en las 4 ruedas que le da una potencia de frenado superior, hay que recordar que el modelo base, el EXR no cuenta con esto, en los años 2000 era acostumbrado que los autos tuvieron frenos de disco delante y frenos de tamaño en la parte de atrás, entonces es algo muy bien aceptado que traiga frenos de disco en las 4 ruedas, era un auto revolucionario porque los autos importados de 4 cilindros no eran muy populares en el mercado americano, pero esto hizo que se popularizaran, tiene una altura como se dan cuenta más baja, porque tenemos un sistema de suspensión completo de ground control con coilovers, que esto hizo que el auto pudiera bajar 2 pulgadas, dándole este loop tan agresivo y tan impresionante, mucha gente no se arriesga a hacerlo, pero el dueño de este auto si se arriesgó a darle hasta el piso para que el auto fuera más agresivo, pero sin sacrificar el agarre que nos puede dar este auto, que ahorita en un momento ustedes van a experimentar junto conmigo, un kit de lips y de spoiler completamente diferente, el spoiler ese no es el original del CIR, ese se lo pusieron aparte, y tenemos las clásicas nieblas de color amarillo en la parte de enfrente, este auto también cuenta con un quemacocos, que eso es algo que está muy padre, a mucha gente le gusta, a mi me encanta, entonces lo hace un poquito diferente, le da un valor más alto, regresando al motor de este auto también nos podemos dar cuenta que es un dock y cuenta con Vitec, como ustedes sabrán el Vitec es un sistema de válvulas variables, que permite que el motor revolucione de una manera más veloz cuando estás en revoluciones altas por cuestión de presión del aceite en el árbol de levas, en este caso tenemos un motor dock, ya hemos hablado de eso, es un motor de doble árbol de levas, que a comparación del SI era de un solo árbol de levas, esto puede hacer que el motor tenga un desempeño más fuerte, como ya les dije, este auto del máximo torque lo llevas hasta las 7300 revoluciones, ¿qué quiere decir esto? que a este auto le encanta estar revolucionando, entonces para todos ustedes que les encanta llevar su auto a la línea roja, este es el adecuado, eso puede ser que sea un auto muy divertido para calle, y algo muy impresionante que a mi me gustó mucho, es que este auto tiene 30 millas por galón, es lo que te puede dar, es un muy buen rendimiento incluso para estándares modernos, un tanque de gasolina de 40 galones, lo cual hace que tengas un peso moderado cuando le echas el tanque lleno, pero también tienes un rango muy grande para que el auto esté dando vueltas en la ciudad toda la semana, entonces si quieres un auto de diario, quieres un auto con estilo, un auto con un poco de potencia, aunque a ustedes no les parezca mucho 160, este sigue siendo el auto adecuado para ustedes, este es un auto que a mi me ha gustado mucho siempre, porque yo creciendo en los años 2000, me di cuenta que el mundo del automovilismo por parte de los autos japoneses, era un mundo muy impresionante, aunque ustedes hayan visto que grabamos mucho auto americano, también me gustan los japoneses, y este fue un auto que a mi me impresionó mucho cuando yo era joven, entonces me gustaría tener uno de estos algún día, y ahorita que tenga la experiencia de manejarlo, voy a poder compartirles a ustedes mi experiencia, y que vean junto conmigo, cual es la emoción de manejar un Honda Civic S&R, porque son autos muy raros que ya casi nos están viendo, el más común es el S&I, pero el S&R es una versión especial, que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conducir. Ya estamos conduciendo este S&R, o el S&R, y es un auto que es muy muy cómodo de conducir, solamente tiene el clutch un poquito duro, pero porque este clutch es un clutch diferente, es un clutch que está hecho para un desempeño más alto, entonces eso hace que el clutch sea un poquito más difícil de operar, tiene una sensibilidad más alta, más que nada es lo importante que hay que recalcar, que para los que no están acostumbrados a conducir un auto con un clutch diferente que no sea el de fábrica, se van a dar cuenta que es un poquito difícil al principio, pero ya unos segundos después, unos ni dos después que lo estás conduciendo, te acostumbras, meter los cambios es muy suave, porque obviamente es un Honda, es algo por lo que se caracterizan, son cajas de transmisiones muy muy suaves, que eso es algo a mí que me gusta mucho, porque trayendo un Mustang como el que tengo yo, los cambios son cambios más duros, son cambios más pesados, mucho más difíciles de hacer, pero los Honda se caracterizan por tener una caja de transmisión muy suave, es muy raro que te vayas a equivocar al meter un cambio en un Honda, y algo que tiene este es el volante, está increíblemente cómodo, este no es el volante original, este se lo cambiaron, pero tiene muy buen soporte para los dedos gordos, cuando tú estás poniendo las manos en la posición correcta en el volante, tenemos un interior muy sencillo, pero hay que recordarse unos años 2000, eran años en los que un interior más complicado, con más cosas, más tecnología, no era algo usual, también tenemos un tacómetro muy bonito, un acabado en fibra de carbón, que ese se lo pusieron, si mal no me acuerdo, el dueño se lo puso, entonces hace que sea un look completamente diferente, un poquito más sport, pero en sí tiene unos acabados muy buenos, es plástico suave, en casi lo que es todo el tablero, lo cual hace que vayan a durarte muchos años, porque plástico duro en un tablero hace que se quiebre, en este caso, perdón, un plástico suave, hace que el tablero te vaya a durar por muchos años, la conducción a velocidades bajas no tiembla el auto, sorpresivamente no se siente duro, ya que tenemos una altura menor, se siente que se conduce de una manera muy agradable, los topes, los baches, los puedes pasar, casi no se mueve el auto bruscamente, tenemos un movimiento muy suave por parte de la suspensión, esto quiere decir que tenemos unos amortiguadores y unos resortes muy buenos, que en el conjunto del coilover hacen que este carro se pueda manejar con un carro original, manteniendo una altura baja, pero me di cuenta que sí requiere que lo revoluciones alto, porque los cambios son muy largos, entonces si haces el cambio a revoluciones bajas, te darás cuenta que bajan efectivamente mucho, se siente un poquito el golpe en el clutch, tengo que acostumbrar un poquito al movimiento, porque ya andando es diferente que arrancarlo, pero la conducción está increíble, yo les puedo decir chavos que si están buscando un carro de diario que sea divertido y que puedas tú encontrar piezas, estos son los carros adecuados, porque tienen muy buen soporte a aftermarket, ¿qué quiere decir eso? que tenemos muchas piezas de terceros que no son Honda, que venden piezas de calidad para estos autos y sorpresivamente es muy barato modificar un Honda, creo yo por eso que eso es algo que motiva a las personas a entrar al mundo del automovilismo, sobre todo con Honda, que son autos baratos de modificar y estoy feliz porque sea así, porque lo hace más accesible para todos ustedes. Está completo por adentro, les digo un detalle que a mí me gustó mucho, que me sacó de onda la primera vez que lo vi, que es que tenemos el estéreo original en la parte de arriba, pero escondido en la parte de abajo tenemos un estéreo aftermarket, esto es para no perder el estilo y que se siga viendo el carro original, y el estéreo tiene una tapita, entonces puedes esconderlo, traer tu música y que la gente piense que tú traes el estéreo original, pero en realidad traes el estéreo más moderno en la parte de abajo. Bajar el cambio es muy sencillo, yo pensé que íbamos a batallar, estamos en una subida, pensé que íbamos a batallar con la bajada de cambio, pero no es así, y en tercera, subiendo una subida muy inclinada, el auto responde bien y no siente que esté batallando, no se ahoga, no baja, y suena muy bien con el escape que trae. Es un escape OVX, entonces suena muy bien. Suena bien, se siente bien, se siente bien, ya pasó las 5.000 revoluciones, ya va a entrar el VTEC, ya entra el VTEC, viene una curva, ¡Wow! ¡No manches! ¡No manches! ¡La agarras en dificultad! ¡Wow! Íbamos fácil, se me hace que sí íbamos unos 100, y agarramos la curva como si nada, como si nada. ¡Oh, no! Tengo que atenderme, chavos, porque esto es adictivo, esto es adictivo, lo único que voy a andar haciendo es voy a andar jugando entre tercera y cuarta, no manches, esto es adictivo. ¡Ah! ¡Está adictivo! ¡No! ¡No! ¡Wow! El dueño me dijo que bajara tercera y le pisara fondo hasta que entraba el VTEC, y se escucha, se siente increíble, venía la curva, no tuve que bajar la velocidad, el carro responde, el carro se siente, la curva agarrarla así en 120, sin bajar la velocidad, ya era una rotonda, señores, está increíble, está increíble, y es adictivo, me vieron volver a bajar el cambio, ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Wow! 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 ¡8000 revoluciones! ¡Wow! ¡Wow! ¡No es común llevar un auto a 8000 revoluciones! ¡No es común! ¡No es común! ¡Pero sí está! ¡Está con madre! ¡Está genial! ¡Para estar haciendo este video crudo, chavos, es otra onda! ¡Ya se me bajó el pedo así! ¡Es adictivo! ¡Es adictivo! ¡Suena! Y lo mejor es que no gastas gasolina, ¿eh? ¡Es lo mejor! Porque si traes un auto de hecho sin irnos, eso te duele, te cuesta, lloras. ¡Ahorita no! ¡Esto es adictivo! Lástima que no me puedo llevar este carro a mi casa. A comparación del SI 2008 que grabamos, no señores, nada que ver. Esto es lo mero bueno. Obviamente, yo creo que sí mejoró a lo que era este auto anteriormente, con la otra suspensión que traía, pero las curvas, señores, se toman increíblemente suaves. Este auto es tan ágil que siento yo que lo podemos comparar con la agilidad que tiene un Mini Cooper. Y no estoy siendo generoso, estoy siendo real. Se siente una agilidad muy parecida a la del Mini Cooper. Lo mejor siento yo del Honda es que son autos muy versátiles y muy funcionales. Primero vamos a decir por qué es versátil. Es versátil porque este auto, tú lo puedes construir, tú lo puedes armar, como dice el dueño, es como un Lego. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Tú compres las piezas, lo puedes hacer stance, lo puedes hacer track, lo puedes hacer daily, lo puedes hacer para drag, lo puedes hacer lo que tú quieras y este carro va a responder bien. Porque tienes una plataforma buena, con un buen soporte aftermarket. No muchas marcas logran eso. Intenten buscar piezas para un Crossfire o algo así. Señores, van a batallar mucho. Aquí también es un auto funcional. Porque el dueño de este auto lleva a su hija en la parte de atrás y es una bebé. Entonces estamos hablando que tiene una sillita para bebé en la parte de atrás. Y ahí la tiene, la pueden ver y está perfecto porque demuestra que el carro es completamente competente para ser un auto de diario y un auto familiar. Tal vez batallarás con el hecho de que es de dos puertas, pero no hay problema. No te gusta, cómprate el de cuatro. Sientes que ocupas más espacio, que yo considero que no necesitas más espacio en este auto, te compras el hatchback. Hay de todo para ajustarse a tus necesidades. Yo estoy muy impresionado con este auto. Sí me gustó. Es un auto que estaba yo intentando grabar desde hace mucho, pero ya se dio la oportunidad. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó este carro. Sí cumplió con mis expectativas. Se ve increíble, corre increíble, suena increíble, te sientes muy bien sobre él. A la gente le gusta verlo porque había un niño que se le quedó viendo y estaba, mira papá el carro. Les gusta el Civic. No estoy seguro si este niño va a tener un Civic cuando sea grande, pero espero que sí porque sería un muy buen carro para él. Ya saben, compártanlo porque el otro video del Civic que es ahí, que les voy a dejar en la parte de aquí abajo, le gustó mucho a la gente. Tiene más de 30 mil visitas. Ya vamos para 40 mil, si mal no me acuerdo. Entonces esperemos que este también llegue a eso ya que es un auto que también es más raro que el otro. Este es el emblema de Honda. Es un auto, no será el Type R, pero este carro va a ser un Type R próximamente. Los que entendieron, entendieron. Este auto va a ser un Type R próximamente. Líganos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Rad Cars. En Instagram casi no lo hago update, pero en Facebook sí. Y si ustedes tienen algún auto que quieran ver, pueden escribirlo en la parte de abajo para que yo lo pueda buscar. Yo los veré en el siguiente video de Rad Cars. ¡Suscríbete!